... Cumplimos la tarea, les protegimos su patrimonio. Van felices, en la calle se lo van a cobrar. Ya. Contradicción de los parlamentarios acá de Chile, vamos, que aprobaron la idea de legislar, pero hoy día rechazaron el impuesto a las grandes fortunas, ya nuevamente protegiéndole el bolsillo al presidente de la República, a su amigo supermillonario, que en plena pandemia aumentaron su patrimonio y su riqueza en más de un 74%. A mí me parece vergonzoso, siguen sin entender nada, es decir, no solamente el presidente de la República, el que no ha entendido nada, sino que sus propios parlamentarios que están acá y que van a dar un punto de prensa, siguen defendiendo el patrimonio de los superricos. Lo que se está protegiendo acá es la riqueza acumulada de un grupo reducido de personas que no son más de 1.500 personas. Yo lo lamento. No podemos celebrar nada, lo único, sí, que el proyecto va a seguir en el Senado y vamos a ir a pelearlo allá sin lugar a dudas, ¿cierto? Vamos a ir a pelearlo, pero ojo, ojo, que no los engañe a la ciudadanía, por favor. Solo la reducción del IVA no se traduce a precio. Se aprobó las dos reducciones porque hay una reducción entre el 10% y otra de 4%. Sí, se aprobó toda la propuesta del IVA diferenciado. ¿Preguntamos exactamente cuál es lo que está cayéndose del proyecto original? O sea, toda nuestra propuesta, toda la propuesta de oposición del impuesto al patrimonio de los supermillonarios que tendrían que pagar 2,5% de impuestos sobre su patrimonio de 22 millones de dólares, se cayó. El aumento del impuesto a las grandes empresas de un 3% adicional, para que queden 30%, también lo rechazaron. La eliminación de dos exenciones tributarias, como el de las inversiones, también rechazaron. O sea, rechazaron todas las propuestas que apuntaban a que los más ricos pagasen más impuestos en esta pandemia. Vergonzoso, lamentable, no entendieron nada. Yo creo que la ciudadanía seguirá pasándole la cuenta.